Bien, en este ejercicio vamos a trabajar la parte superior de los abdominales. Bien, lo que tenemos que hacer es acostarnos, levantar un poco la cabeza, cuello relajado, esclave, manos sobre el pecho y lo que vamos a hacer es subir un poco y aguantar durante un segundo y volver a la posición inicial. En esta parte haremos precioso la parte superior de los abdominales y lo que es muy importante también es que cuando subamos la cabeza hay que soltar el aire y cuando bajemos inspiramos, cogemos aire y la mirada tiene que estar en diagonal hacia arriba porque si no nos podemos también dañar el cuello. Así que vamos a hacer un par de repeticiones para que lo veáis. Nos ponemos abajo, manos en el pecho, subimos un poco la cabeza, subimos y soltamos el aire. Bueno, este es el primer ejercicio que os hemos explicado para trabajar la parte superior de los abdominales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno chicos, empezamos este ejercicio que se llama elevación de piernas a cuatro tiempos. Empezamos. Bien, primero vamos a colocar estirados en el suelo. Bien, las manos vamos a colocarlas atrás de las piernas para una mayor comodidad y el ejercicio sería. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ahora vamos a explicar el apartado de la respiración que es muy importante en los abdominales. Sería. Soltamos aire, cogemos. Soltamos aire, cogemos. Cogemos en la parte superior. Soltamos aire, cogemos. Soltamos aire, cogemos. Y sería un rara repetición. Y sería así. Bueno chicos, tenemos este ejercicio abdominales que se llama elevación de piernas a cuatro tiempos. Bueno chicas y chicas, este ejercicio como os dije es para trabajar los oblicuos y es muy sencillo. Nos tenemos que colocar de esta forma y lo que vamos a hacer es con las manos y el movimiento del cuerpo tocar cada pie. De esta forma. Bien, pero lo que vamos a hacer para hacerlo correctamente hay que parar y hacer un tiempo de descanso justo en el medio. De esta forma. Tocamos pie, descanso, tocamos el otro pie. De esta forma trabajamos muy bien los oblicuos. Y en cuanto a la respiración, cuando toquemos el pie derecho, por ejemplo, si es el primero que vamos a hacer, soltamos aire. Posición media, cogemos aire y cuando vayamos a tocar el otro pie, soltamos aire. De esta forma es la correcta para trabajar bien la zona de los oblicuos. Vamos allá. En este video os voy a explicar cómo hemos recibido abdominales en el que vamos a trabajar dos grupos musculares en uno mismo. Es decir, vamos a trabajar el reto mayor abdominal y los oblicuos oblicuos. Bueno, vamos allá. Os voy a explicar cuál es la posición inicial de movimiento. Bien, este ejercicio va a ir a tener un cierto nivel de flexibilidad porque si no, lo vamos a hacer correctamente. Bien, la primera posición es estirar las piernas totalmente vertical, ángulo de 90 grados con el suelo y la espalda totalmente en el suelo. Y básicamente es así. Subimos la espalda, contraemos medio segundo arriba y bajamos otra vez. Bien, la respiración es muy importante ya que si no la llevamos correctamente podemos influir al hacer ejercicio. La respiración es, cuando hacemos, al subir, sueltamos el aire y al bajar cogemos. Sería. En este ejercicio tenéis que tener mucho cuidado en las piernas porque mucha gente comete el error de moverlas hacia adelante o hacia atrás y no estaríamos haciendo el ejercicio correctamente. Y este ejercicio es para trabajar la parte inferior de los abdominales, es lo que se llama cruce alterno de los pies. Vamos allá. Bueno chicos, vamos a trabajar la zona inferior de los abdominales. Nos ponemos acostados, manos en el trasero para que no nos movamos y piernas extendidas. Cabeza también un poco levantada y empezamos así con el movimiento. Bueno chicos, ahora les voy a explicar la respiración en este ejercicio. Bien, nos colocamos con las piernas extendidas. Cuando hagamos una pierna por encima de otra, soltamos aire. Cogemos en la posición media y volvemos a soltar. De esta forma vamos a trabajar muy bien la parte inferior de los abdominales. Ya veréis como haciendo ejercicio lo vais a notar. Ya os digo, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.